Los derechos fundamentales son esos derechos consagrados a nivel constitucional que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. Hablamos de derechos fundamentales porque como indica el nombre están en la carta fundamental que en el fondo es la Constitución. Ahora, ¿por qué son tan importantes los derechos fundamentales? Porque estos derechos no son solamente una declaración de principio, sino que nosotros podemos ejercerlos de diversas formas. Si a mí el día de mañana, por ejemplo, me echaran de mi trabajo por mi orientación sexual, hipotéticamente, yo voy a la inspección del trabajo e inicio un proceso de tutela de derechos fundamentales y finalmente voy a ser indemnizado porque fui discriminado arbitrariamente. La protección de la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier discriminación arbitraria está en la Constitución. Otro tipo de derechos fundamentales que están en la Constitución son el derecho de propiedad, el derecho a un debido proceso, etc. Entonces, los derechos fundamentales son súper importantes porque no son meras declaraciones de principio, sino que nosotros podemos hacerlos valer a través del recurso de protección fundamentalmente y el amparo constitucional en el caso de detenciones ilegales, etc.